Bunge presenta los expedientes de rendimiento, porque Bunge le propone superar los límites del rendimiento. Hola, le damos la bienvenida a un nuevo expediente de rendimiento que queremos compartir. Hoy vamos a hablar de la fertilización balanceada en trigo soja en la pampa húmeda. Y para tener una fertilización balanceada en trigo soja debemos tener en cuenta cuatro nutrientes. El nitrógeno, el fósforo, el azufre y el zinc. Tanto el fósforo como el azufre y el zinc tienen un importante efecto residual. De hecho, las recomendaciones en fósforo y azufre apuntan a fertilizar el trigo ya teniendo en cuenta las necesidades del cultivo de segunda. Es decir, fertilizar con un excedente que asegure la disponibilidad de estos nutrientes en la soja que viene detrás del trigo. El nitrógeno es la llave del rendimiento en trigo. Y el zinc, un micronutriente que ha cobrado especial importancia en los últimos años en la zona núcleo sojera. En Bunge recomendamos trabajar con las líneas Solmix, Microsential y Nutrimax. Con estos fertilizantes podemos lograr un ajuste ideal y balanceado a las necesidades de cada lote. Hasta el próximo Expediente de Rendimiento. Y recuerde que puede encontrar información detallada de ensayos en su zona ingresando en nuestra web a Agroexpedientes Bunge.